Muy buenas noches y bienvenidas al cierre. Soy Alejandra Torres y les informo las noticias del arte, la cultura, el entretenimiento y mundo tecno. Iniciamos con una invitación que nos hace el Área de Cultura del Banco de la República a diferentes conferencias que se dictarán este fin de semana sobre historia y territorio con invitados nacionales y regionales. Efectivamente, invitar a todos los televidentes el próximo jueves 4 de marzo a partir de las 8 de la mañana vamos a contar con un ciclo de conferencias y se llama el seminario Reexistencia, el valor ético de la vida y los territorios. Cuatro ponentes que nos van a acompañar desde las 8 de la mañana empezará el antropólogo William Mavisoy es de la Universidad del Cauca con la conferencia La relación de la historia y el territorio y los significados perdidos de la memoria. A las 9 de la mañana nos va a acompañar el profesor Jairo Tocantzipafaya también de la Universidad del Cauca con la conferencia La experiencia de la traducción como apropiación simbólica y práctica ritual en la comunidad indígena NASA de allí que vamos a tener a las 10 de la mañana a la doctora Aida Galvez Abadía ella nos va a acompañar con una conferencia sobre la resignificación acerca de lo que es la parte médica y posteriormente va a culminar la profesora Marinela Rivera Escobar y ella nos va a contar una experiencia acerca de lo que es las comunidades étnicas en Cali como la relación de la historia la significación de estos procesos que ella ha venido trabajando con estas comunidades étnicas en el Valle del Cauca entonces es para que todas las personas se puedan conectar a través de Cisco WebEx o también la vamos a transmitir en vivo por el Facebook Live del Banco de la República en Pasto simplemente es ingresar Banco de la República y ahí van a encontrar en vivo a estos importantes ponentes desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana Bueno, invitación Carlitos entonces para que la gente esté muy pendiente de todas las actividades que se vienen para desarrollar de parte del Centro Cultural y el Museo del Oro de Nariño Así es, estimado Jimmy Bueno, cordialmente invitados los esperamos Un abrazo